¡We are best friends! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita son las 8 y media Y bueno, aquí se ve 8 y 22 Y bueno, yo ahorita planeo irme al gimnasio Y quiero pensar Quiero ver si es que todos los días Puedo hacer esto, ¿sabes? No es algo como que venga mucho de mí Pero vato, ya es hora que digo ¿Sabes qué? Ya, Kim, por favor Ya estoy hasta Frustrado de que no puedo levantar temprano Pero vamos a ver si con este pequeño comienzo Este, ya De aquí en adelante podemos levantarnos temprano Hoy hay varias cosas que hacer, gente Tengo que comprarme una nueva webcam Que mi webcam ya está Pedateando ya para los streams Ya no me da bien Ya no agarra los colores bien mi webcam Entonces lo más seguro es que voy a Betzboy Y me compren una nueva webcam No sé si voy a comprar la misma O voy a ver si hay mejores Así que Acompáñenme El día de hoy Vamos a que no se dio una vez Ando muy ronco, gente Ando muy ronco Y eso me molesta un poco Pero vamos a darle el día de hoy, gente Que eso no nos pare Que un pequeño dolorcito de garganta No nos pare el día de hoy Pues, gente Estoy viendo un poquito de Auronplay Y hoy voy a comer unas ricas corunditas, vato ¿Les gustan? A mí me encantan Mamá me las mandó para comer hoy Me dijo, cómetelas hoy Porque esas se pueden echar a poner más rápido Como es más y eso Me las voy a comer hoy Pero bueno, gente Es fuero, bueno Fue de las peores decisiones Ir al gimnasio a esa hora Y yo dije, bueno Es temprano A lo mejor hay menos gente Cuando hay mucha gente En la tarde Como después de las 6 de la tarde Empieza a llegar un montón de gente al gimnasio ¿No? Lo normal Cuando mucha gente sale de la escuela Sale de trabajo Es cosillas, ¿no? Pero También hay mucha gente A lo mejor incluso Lo mismo de gente Que hay en la tarde, vato Hay mucha gente en la mañana Fui Era las 9 de la mañana Creo que si no me equivoco Y había mucha, pero mucha gente Entonces el plan que quiero hacer, gente Es estar aquí Levantarme tempranillo A las 8 de la mañana Estar despierto ya Empezar a editar el vlog El vlog para subir siempre un vlog Y si puedo Incluso un gameplay ya Para mi tercer canal Después Ir al gimnasio Este Bueno Preparar 3 videos Según yo quiero Según yo mis planes Son preparar 3 videos O sea Hacer el vlog Prepararlo Subirlo Y que esté programado Para las 11 de la mañana Luego también hacer un gameplay Que me gustaría subirlos A la 1 de la tarde Y si es que puedo Un video para mi primer canal A las Quiero subirlos a las 3 A las 3 de la tarde Quiero empezar a subir videos A mi primer canal A ver si es que puedo Y entonces Mis planes son esos Planes futuros Gimnasio en la mañana No está chido Hay mucha gente Y yo me estreso mucho Cuando hay mucha gente En el gimnasio Entonces Los planes serían Levantarme temprano Si es que puedo Y hacerlo siempre Empezar a preparar videos Esas cosillas Para tener todo desde temprano Ya listos los videos Para no preocuparme Todo el día Y Después ir al gimnasio Como eso de las 11 Salir de aquí de mi casa A las 11 Llegar a las 11 y media Que es cuando yo pronostico Que hay menos gente Y ya Porque hay muchas personas Que entran a trabajar Como es ahora más o menos Entonces van al gimnasio Más temprano Entonces Como a las 11, 12 Que yo he visto Que es cuando hay menos gente A la 1 A la tarde Por ahí así Irme y estar allí De 11 y media A 1 y media Llegar aquí a las 2 Comer Comer algo Si es que ya tengo Todos mis videos listos Pues chido Si no pues Acabar los videos Y quiero ver Si puedo Dividir mis horarios De streams Me gustaría mejor En vez de hacer un stream Largo desde 7 de la noche Hasta La madrugada Ver si puedo comenzar stream A las 5 de la tarde Terminar a las 8 Luego comenzar otro stream Como 10, 10 y media Y terminar a la 1 Son las mismas horas Prácticamente A ver 5 son 3 horas al principio Si empiezo a las 10 11, 12 Son 6 horas Creo que estaría Muchísimo mejor Voy a pensarlo A ver como está la situación A ver si es que puedo Pero no Te voy a comer aquí Que esto se me va a enfriar Y despuesito Este nada más Acabo de preparar Los videos Que como nos falta Un video ahorita Para el canal principal Y después vamos Por la webcam Y si Voy a ver Si es que puedo Conseguir un tripié Para poner en el carro Para poner la cámara Cada que esté Grabando desde Desde el carro Porque creo que es fundamental Y que me hace mucha falta Así que Provechito Si es que van a comer Ustedes también Porque yo voy a comer Bueno compañeros Hace mucho viento Siento que se ha escuchado Todo fatal Así que bueno Ya estamos aquí Estoy en Betz Boy Voy a ver si encuentro La webcam Igual que la que tenía O una mejor Pues en Betz Boy No está la que yo quiero Está la misma que la mía Pero esa Esa como la que tengo yo Hay dos versiones Está Esa La normal Y está la Pro Entonces Se supone que la Pro Tiene que ser mejor Está un poco más cara Pero es Mejor Entonces Voy a ir a Liverpool Y si no la tienen aquí Tendré que comprarla Por internet Pensé que si iba a estar aquí Estaba prácticamente seguro Porque la tenían ahí en exhibición Pero no la tenían En venta O sea Solamente tenían la otra versión Es como de Final Fue un completo GG gente No encontré la La webcam Que quería Esta webcam Si ya de plano Ya no sirve bien Lo más seguro Es que voy a encargar Una por internet Y yo creo que mañana La encargo Por la mañana Porque así Así no se puede Con esta webcam Que tengo No se puede Así que bueno gente Vamos a dormir Vlog Un poco fail Un poco fallido Un poco corto Creo también Si mal no me equivoco Pero pues ni modo Este Igual No fue en vano El viaje que hice para allá Porque pasé con mi tía Le pagué la renta De la casa Y esas cosillas Que tenía que hacer Ya de todos modos También Y ya es todo Es muy tarde gente Me vicié demasiado Lo Overwatch Como de costumbre En stream Son las 3.40 ya Este Entonces ya Vamos a dormir Mañana espero despertarme A las 8 Que bueno 4 horas que duerma A lo mejor A lo mejor me tengo Que tomar una siesta Mediodía Porque tampoco Tengo que desgastarme Tanto Así que bueno Gente Gracias por ver este vlog Gracias por confiarme Un día más Día bastante fallido Yo quería conseguir Mi webcam Pero no se pudo Y también quiero conseguir Gente Algo Para poder poner Mi cámara En el carro Que eso a lo mejor Mañana busco el internet Y mañana encargo Las dos cosas Para poder Este Para poder hacer eso Gente Para poder Tener un lugar Donde pueda poner Mi cámara en el carro Y no siempre tengan Que estar cargando La cámara Así cuando estoy Dentro del carro Y este Pues también La otra webcam Que ocupamos ya Pronto Esperemos que Pues la consiga pronto Y que todo salga bien Gente Gracias por confiarme Un día más Gracias por estar conmigo Y nos vemos En un próximo vlog Adiós Bye